¿Sabías que tu sitio web podría estar perdiendo miles de visitas sin que ni siquiera lo sepas? Hola, soy Mónica Bond, Business Analyst en Inbound Cycle, y hoy te voy a enseñar qué es exactamente el SEO y cómo hacer una auditoría paso a paso, súper fácil, para que puedas dominar los resultados de búsqueda y multiplicar el tráfico de tu web. Pero espera, antes de sumergirnos, hagamos un repaso rápido. ¿Qué es exactamente el SEO? SEO significa Search Engine Optimization, o en español, Optimización para Motores de Búsqueda. Es el arte y la ciencia de hacer ajustes en tu sitio web para mejorar su visibilidad en los buscadores, como por ejemplo Google, de manera que si alguien busca información que ofreces, tu página aparezca entre los primeros resultados. Imagina tu sitio web como un coche. Al igual que revisas tu coche para asegurarte de que está en óptimas condiciones, una auditoría SEO evalúa la salud de tu sitio web en términos de visibilidad en los buscadores. El objetivo, identificar mejoras para potenciar tu presencia online. Ahora que tienes claro el terreno en el que jugamos, hablemos de cómo mejorar y optimizar tu SEO. En el competitivo mercado digital, entender cómo los buscadores ven tu sitio web puede ser la diferencia entre estar en la primera página de resultados o desaparecer en el olvido. Una auditoría SEO te ayuda a atraer tráfico orgánico, mejorar la experiencia del usuario y aumentar la credibilidad de tu sitio. ¿Y qué componente es clave hay en una auditoría SEO? El análisis técnico SEO. Una base técnica sólida es esencial para que los buscadores entiendan y clasifiquen tu sitio adecuadamente. Revisión de contenido SEO. El contenido es el rey, pero un rey necesita su corona de palabras clave y mete etiquetas brillantes para realmente gobernar los resultados de su búsqueda. Evaluación de los enlaces. Los enlaces son como las recomendaciones. Quieres que los mejores y más respetados en tu campo te respalden. Y ahora vamos al tema que interesa. Cómo realizar una auditoría SEO efectiva. Paso 1. Preparación. Antes de sumergirte, asegúrate de tener claros tus objetivos. ¿Buscas mejorar la velocidad de carga, la calidad de contenido o tal vez ambos? Paso 2. Análisis técnico. Empieza con lo básico. Revisa la velocidad de tu sitio web con herramientas como PageSpeed, Insights de Google. Examina la usabilidad móvil. Verifica la estructura de tus URLs, la existencia de contenido duplicado y que tus páginas estén correctamente indexadas en Google. Paso 3. Contenido. Ahora enfócate en el contenido. Utiliza herramientas para identificar páginas con poco o ningún tráfico y evalúa la relevancia y calidad del contenido. Asegúrate de que cada pieza de contenido esté alineada con una palabra clave y que tus metaetiquetas sean descriptivas y atractivas. Paso 4. Evaluación de enlaces. Analiza tu perfil de enlaces con herramientas como Arrefs o SEMrush. Busca enlaces rotos. Verifica la calidad de estos sitios que te enlazan y busca oportunidades para obtener enlaces de alta calidad. Recuerda que en el mundo del SEO la calidad de los enlaces supera con creces a la cantidad. Paso 5. Comparaciones con los competidores. Finalmente, mira lo que están haciendo tus competidores. Identifica qué palabras claves están apuntando, qué tipo de contenido generan y su perfil de enlaces. Esto te dará una idea clara de dónde puedes mejorar y cómo puedes diferenciarte. Paso 6. Desarrollo de un plan de acción. Con todos estos datos, es momento de desarrollar un plan de acción. Prioriza las mejoras, basándote en su impacto potencial y la facilidad de implementación. Ya sea mejorando la velocidad del sitio, optimizando el contenido existente o construyendo nuevos enlaces, asegúrate de establecer metas claras y medibles. Y si estás pensando, esto suena genial, pero ¿cómo puedo empezar sin gastar una fortuna en herramientas? Justo aquí arriba te dejo enlazado un vídeo donde te muestro 10 herramientas gratuitas para realizar una auditoría SEO. No te lo pierdas porque con esas herramientas estarás listo para empezar tu auditoría hoy mismo. Realizar una auditoría SEO es solo el principio. Aquí tienes algunas de las mejores prácticas para asegurarte que tu sitio no solo mejore, sino que continúe creciendo en visibilidad y en tráfico. Optimización continua. El SEO no es un esfuerzo único. Los algoritmos de búsqueda cambian al igual que el comportamiento de tu audiencia. Mantén tu sitio actualizado, revisando y optimizando regularmente. Google valora las experiencias de usuarios positivas. Asegúrate que tu sitio sea rápido, fácil de navegar y proporcione contenido valioso que responda directamente a las intenciones de búsqueda de tus visitantes. Adaptabilidad de los cambios de algoritmo. Mantén informado sobre las actualizaciones de algoritmos y adapta las estrategias en consecuencia. Espero que este viaje a través de la auditoría SEO te haya equipado con el conocimiento y las herramientas para comenzar a mejorar tu sitio web hoy mismo. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!